Lo dijo en el debate, que estamos creciendo al 6.5%. Vamos a ver, año 2021, él dice que crecimos 12.3. El año 2022, 4.9. El año 2023, 2.4. Si usted suma eso, lo divide entre 3, le da 6.5. Parece tener razón. Vamos a ver dónde está la manipulación. Primero, ¿cuándo fue que se juramentó como presidente? En el mes de agosto del 2020. Su periodo es 2020-2024. Por tanto, hay que contarle, bajo su orientación y dirección, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020. Lo de antes corresponde al gobierno anterior. Señor, ¿cuánto crece el país del mes de septiembre a diciembre del 2020? Menos 4.3. Le estoy dejando el 12.3. Le estamos dejando el 12.3 en el 21. Que ya veremos que es un rebote estadístico en otro escenario. 4.9 en el 2022 y 2.4 en el 2023. ¿Cuánto da eso? 3.8. Ya no es 6.5, ya está dando 3.8. Y le estamos dando todavía el beneficio de la duda sobre el crecimiento en el 2021. ¿Qué ocurre ahora en este escenario? Tenemos el 2020 menos 4.3 los cuatro meses que gobierna. Pero el 2021 no creció 12.3. Creció 4.7, dicho por el Banco Central. A lo mejor lo quitan ahora. Si usted va ahora, lo quitan. Pero siempre estuvo crecimiento orgánico 4.7. 4.9, 2022, 2.4. Eso da 1.9%. Señor presidente, durante su gestión de gobierno, el país ha crecido tan solo 1.9% del PIB. Usted deliberadamente, intencionalmente ha manipulado las cifras para tratar de convencer al electorado dominicano que usted merece la reelección. Con 1.9% del PIB usted no merece la reelección porque hoy estamos peor que antes. Y de seguir como vamos, en el futuro estaremos peor.